Sí, terrible. Bueno, la suba en San Lorenzo ha sido... Bueno, para todo el país, ¿no? Yo creo que ha llegado, pero al norte más todavía. Vos fijate que en Buenos Aires por ahí se están quejando por una boleta de 150 que le subió y acá sube 800 pesos, la minio. Entonces, realmente en San Lorenzo tenemos gente de bajos recursos, de verdad. Necesitamos que el gobierno se acerque en ese sentido y de que, por favor, al norte ya nos dejen de pegar. Es terrible. Yo creo que tienen que solidarizarse también en las zonas más vulnerables del país y ver que las subas sean, por lo menos, no te digo ser injusto, pero sí que se apunte al que pueda pagar que realmente se le suba. Pero hay gente que realmente le está cortando hasta la manera de vivir con el tema de la luz y el gas. En este caso, bueno, no es responsabilidad del Consejo Deliberante, pero se acerca la gente a pedir alguna solución, algún asesoramiento. Sí, nosotros tenemos, a ver, hemos hecho una movida también con el área metropolitana sobre el tema de entregar los requisitos y todos los formularios para que la gente pueda tener un subsidio. Pero mucha gente, vos te vas a reír, pero mucha gente no puede tampoco ir al ente regulador y llevar. Yo creo que cuando vas a alargar una medida de esa, está bueno, está bien. Tenía que subir, el país lo ameritaba. Hay situaciones, bueno, hasta nacionalmente, que vos ves, de corrupción y todo lo demás, que el país quedó en llamas, pero tampoco es para apuntar a los más vulnerables. Yo creo que primero, antes de hacer esa medida, yo creo que hay que analizar y ver que no podés matar gente. Estas son medidas que realmente son preocupantes para la gente humilde. Como te digo, bien estudiado y una suba bastante programada está bueno. Sé que era necesario y sé que tenía que pasar, pero las zonas más bajas son las más castigadas.